En los acuerdos de paz de 1992, el presidente en funciones competirá por la reelección, esto a pesar de los señalamientos de que es inconstitucional. Algunas encuestas indican que Nayib Bukele obtendría la presidencia nuevamente el próximo 4 de febrero, luego de un proceso que se emprendió en el 2021, cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de ese país cambiara un criterio de interpretación de la Constitución sin seguir el procedimiento. ¡Gracias!